Yo vengo, tengo un humilde, igual que Blas López Cruz Mis padres son duranqueños, de aquel rial, del Mampimí Y los de Blas López Cruz Son de San Luis Potosí El Nero, así lo llaman, por muchos ya conocidos Un día tuve yo la suerte, de encontrarlo en mi camino Él me tendió a mí la mano Y le estoy agradecido El Negro Eseño Montano Hombre recio y decidido En general Escobedo Él sigue siendo el primero Municipio de Sincobedo Contra sus poblaciones Sin olvidar a Palpinas Es donde están mis amores Despeto para las mujeres Se los pido por favor A jefes y compañeros Se los dijo el negro en la unión Aunque no sé mucha letra Pero entiendo la razón El Negro Eseño Montano El Negro Eseño Montano Hombre recio y decidido El General Escobedo El General Escobedo Él siempre es bien recibido Municipio de Sincobedo Municipio de Sincobedo Con todas sus poblaciones Sin olvidar las Malvinas Que es donde están mis amores La iglesia montana Córdoba Deja que están mis amores Los votos Entiiii medio